El mes que nos llena de orgullo mexicano, un orgullo diferente y genuino, nos hace ondear banderas tricolores y el mariachi agita el corazón, pero después de todo, ¿qué es la patria? Según coinciden algunas definiciones, patria suele designar la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos, culturales o históricos. Para Grupo Fresnillo, nosotros, la patria es algo a la vez sencillo y a la vez grandioso. La patria está en mi hogar, en mi familia, es la sala donde nos reunimos y la mesa donde nos alimentamos. Mi compatriota es mi compañero de trabajo o de equipo deportivo, donde juntos aprendemos a vencer o ser vencidos, y a salir siempre adelante. No hay mejor patriota que aquel que se entrega sus obligaciones laborales, y a servir un poco más. Que se entrega al trabajo diario y lo realiza con gusto y compromiso, con verdadera calidad. Hermanos de sudor, los somos todos. La madre de familia, que hace su cansada labor productiva, y aún fatigada, pero con la fortaleza que solo las mujeres tienen, cumple con la hermosa función de formar buenos ciudadanos, con valores y principios que solamente el buen ejemplo puede sustentar. Somos hijos de una misma cultura, diversa, multicolor, multifacética y extraordinariamente rica. Hijos de un mismo suelo y cielo, prodigios de la naturaleza, amplios, hermosos, que resumen en orografía, litorales, flor y fauna, a uno de los territorios más espléndidos del mundo. Paraíso de todos los mortales que visitan o habitan sus 32 estados. Todos los días se ha de forjar la patria. Todos los días se forja y se comprendece. Somos todos una misma familia, donde tomados por el espíritu del esfuerzo, entre invisibles hilos, tejemos el cobijo que nos protegerá de las tempestades y nos dará protección. Que hoy las cosas están un poco revueltas, tal vez, un poco, pero será un tiempo donde tenemos que aprender y valorar la sagrada paz que debemos procurar día con día, uno por uno, desde el primer mexicano hasta el último, desde el más grande hasta el más chico, empezando por nuestro propio hogar. Me contesta, ya no llores marinero. Me dicen el Siete Mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Es en el amor donde empiezan las cosas buenas. Y eso, los mexicanos lo sabemos muy bien. Somos la canción donde el amor se hace alegría y dolor. Un melancólico acorde de guitarras y trompetas. Una canción que nos define y nos cuenta al son de antepasados, al ritmo de nuestra madre raza. La historia de nuestra bella historia. La patria no nos pide nada a cambio, ni hacer algo extraordinario para ser generosa con nosotros. Como una buena madre, nos da las razones para continuar en la fatigosa lucha, la lucha ciudadana y anónima que construye la grandeza de México. A nosotros, la gente del desierto, se nos ha otorgado un don especial. Se llama voluntad. Aquí, todo es complicado en medio de temperaturas extremas. Solo verano e invierno se asoman crudamente en nuestro entorno cotidiano. Y entonces, el milagro sucede. Nos adaptamos, y aunque de vez en cuando nos quejamos del calor de 50 grados o el frío de menos 10, con gusto hacemos producir la arena, la piedra, la tierra. Además, reconocidos por la gran calidad de nuestros bienes producidos. Fruto de estas tierras. Producto de estas tierras. Somos los mejores en minería, en agricultura y en ganadería. Somos un pueblo joven, alegre y destacado. Nuestra historia es gloriosa, heroica y solemne. Debe saber que nuestra patria está tan orgullosa de ti como tú lo estás de ella. Esa reciprocidad nos enlaza todos los días y bendecimos agradecidos la oportunidad de coincidir en el trabajo de la mina, en las calles de Caborca, en el gran desierto de Sonora y en el enorme mosaico que es México, Estados Unidos Mexicanos. Somos el sol, el oro, los cactus, el berrendo, el mar y la uva colgando de la planta. Somos la arena y el gran mezquite o árbol de palofierro. Somos la tormenta de tierra y la fascinante historia de nuestro templo histórico. Somos rostro y memoria de cada uno de nosotros y de nuestros predecesores. Somos el gran pasado, el gran presente y el gran futuro. Somos todos la patria y debemos venerarla con hechos, forjarla con ejemplos y celebrarla en forma de canciones. Grupo Fresnillo PLC te desea felices fiestas patrias y agradece tu gran esfuerzo a favor de lo mejor de México, su gente. En esta tierra he visto a mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme, vasto cielo, todo mi entorno está entendido en el amor, que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual, y así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que se ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención, de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón, que hablar de México siempre me inflama el pecho. Y si miramos hacia atrás, de donde fuimos a empezar, encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. En esta tierra conocí la dignidad, del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aún a pesar de cruzar tiempos e infortunios. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil un día arribará. Y no hace falta repetir como los quiero, si lo he dicho tanto ya, y hablar de amor es bueno cuando sé sincero. Y si ellos miran hacia atrás, de lo que les toca empezar, y nos hallan a nosotros, que formamos un lugar, que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron, grandes fueron los viajeros que cruzaron, en verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí. Gracias por ver el video.